Música Me inspiré con amor, me inspiré con amor para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra, el chica y añoranza, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos, donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos, al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Música Baile esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, que me saboran la cosa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, que me saboran la cosa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, la guapira baila mi Colombia entera Música Vamos colombianos, levanten las manos, al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, que me saboran la cosa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano, que me saboran la cosa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, la guapira baila mi Colombia entera Música 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 Música